Así fue como el fuego devoró la escuela San Arturo en la ruta entre Cueracautín y Victoria Acogía a tres estudiantes, todos hijos de campesinos Y la familia del cuidador tuvo que huir con lo puesto Buscando refugio porque pese a que había niños, los encapuchados igual dispararon Y esto ya estaba envuelto en llamas Y mi familia había salido hacia la calle Bueno, asustado y con poca ropa Con poca ropa enfrentando el miedo y la lluvia esperaron que llegaran a ayudarlos Todo se perdió, los encapuchados también dañaron una capilla Y dejaron este lienzo en que la resistencia mapuche-mayeco se adjudicó el ataque Y exigieron beneficios para Joaquín Millanao Terrible, porque hace mucho rato que están diciendo que esto lo van a solucionar Y no lo han solucionado En este otro atentado en Ercilla y donde también dispararon contra carabineros Quemaron un templo evangélico, una casa y una camioneta Carabineros tuvo que hacer uso de sus armas para repeler este ataque No resultando personas lesionadas Todo en el sector de Chaquenco parece calcado La misma agrupación lo firmó La resistencia mapuche-mayeco También pidiendo la nulidad al juicio de Joaquín Millanao Comunero de la Temu-Cui-Cui, condenado a 47 años de cárcel Por robo con violencia y homicidio frustrado contra carabineros Se dice que han disminuido la cantidad de ataques Pero ha disminuido la cantidad, pero ha aumentado la gravedad Pese al resguardo militar en la macro zona sur Iglesias y colegios nuevamente se convierten en objetivo de grupos armados Y según las cifras que maneja la propia Seremi de Educación en la Araucanía El 2022 fueron incendiadas tres escuelas En lo que va de este año, ya son cuatro las que destruyeron los encapuchados El gobierno ya había anunciado una querella por asociación criminal Contra la resistencia mapuche-mayeco Protagonista de una serie de ataques Que en menos de una semana han dejado una estela de destrucción y miedo